Música Dis Siri, play. Allo ? Yo mec, ça te dit comment j'en sois le midi ? Ok, bah ouais, si tu veux. Bah je sais pas, genre monsieur bleu, 13h ? Ouais, bah nickel. Bah tu sais quoi, j'aurais à tousser. Yes, nickel. A toi. ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.